Los diputados del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional dialogaron con los manifestantes que se presentaron en la legislatura con diversas inconformidades e inquietudes en contra de la reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, enviada al Congreso por el Ejecutivo Estatal. ¿Qué es la ley del IPE? Tenemos algunos de sus representantes en la parte de aquí arriba y en la esquina donde está el OXO y les decíamos que el proceso legislativo se comprende en todo su recorrido de varias etapas. Vamos a empezar con una moción suspensiva para tratar de retirar el dictamen que sea devuelto a comisiones y esperar que pudiera llevarse a cabo una revisión verdaderamente exhaustiva. Conocemos, porque así se establece en la iniciativa, que hay una persona, un actuario que hizo los estudios y que permitió precisamente llegar a estas conclusiones que hoy presenta el Ejecutivo el Estado. Sin embargo, también el actuario, en su página de internet, ustedes lo pueden ver también, manifiesta que se tiene que tomar necesariamente en cuenta los grupos de interés. Y ahí habla precisamente de las representaciones de los trabajadores al servicio del Estado. también menciona a los legisladores, también menciona a los líderes de opinión del Estado y desde luego especialistas. Y no conocemos que haya habido esas consultas, no conocemos que haya habido esos trabajos. Y lo único que se pretende ahora es, de una manera, pues por decirlo menos, intempestiva, lograr la aprobación de una ley que, bueno, va a modificar las percepciones económicas de alrededor de 125 mil personas entre activos, jubilados y pensionados, que multiplicados por el promedio de familia veracruzana de cuatro miembros, estaríamos hablando de alrededor de 500 mil personas. De manera que nosotros haremos en breve, una vez que inicie la sesión, todas estas manifestaciones y más, para poder pretender que esto no se apruebe, que en todo caso se modifique y deje sin efectos aquellas partes que dañan a los trabajadores y que podamos, bueno, discutirlo. Les solicitamos de inicio y agradecemos muchísimo el que nos permitan pasar para poder intentar, pues defender precisamente esa postura, porque si no, pues ahí adentro se llevaría a cabo la sesión, aún sin nosotros, con la mayoría con la que ya cuenta el Partido Revolucionario Institucional y no tendríamos la posibilidad de poder dejar en el acta de la sesión una postura contraria a la que seguramente ellos estarían manifestando. Y esto creemos que en el futuro pudiera servir, cuando menos, para que si hay algún recurso legal en contra de esta ley, si se llega a aprobar, pues pudiera darles a ustedes la posibilidad de tener algún éxito en estos recursos legales que se interpongan. Les agradezco mucho, pues, en nombre de los diputados, aquí me acompaña el diputado Alfredo Grajales, Carlos Fuentes, Román Jiménez, Ana Ledetma y un servidor de una remetería al que nos permitan ingresar al Congreso. Llevaremos a efecto estas manifestaciones, desde luego, aún con mucho mayor fuerza que en este momento, para que se escuche, para que quede claro, que quede asentado y eventualmente, pues, solidarizarnos con, no solamente con ustedes, ni es un asunto político. Creemos que hay maneras de hacer las cosas y sin duda esta no es una de ellas. No es la mejor, debía haberse dado el espacio, debía haberse dado el tiempo para poderlo solucionar con tranquilidad y poder intentar transitar a un acuerdo en el que los trabajadores, al final de cuentas, pues, no sean los únicos o por lo menos los más afectados a partir de esta propuesta. Hay alternativas. Sabemos todos que el IPE no tiene dinero, pero no es por culpa de ustedes, es por culpa de quien lo administra. No se propone en la reforma, tampoco, el donde se deban a resguardar los recursos que se tengan, las famosas reservas técnicas o los fondos. No se establece. Se sigue permitiendo al texto de la reforma que siga el Estado resguardando esos recursos. Y ya sabemos, cuando lo resguarda el Estado, qué pasa con ellos. Cuando se necesitan, pues, resulta que ya no están. Entonces, hay cosas que estamos observando ahí que creemos que deberían de modificarse. Si hay solución, pues, sí podríamos encontrarle una viabilidad financiera que le urge al instituto. Lo que no es nunca el camino, pues, de una manera agresiva, sorpresiva, intempestiva a partir de una iniciativa que nunca fue consensada con quienes son directamente los afectados. Después de dialogar y conformar un acuerdo, reconociendo y escuchando la voz de las partes afectadas con dicha ley, los diputados procedieron a ingresar al Palacio Legislativo para sí mismo durante la sesión votar en contra de la nueva ley del IPE, la cual no fue discutida a fondo ni con acuerdo de las partes involucradas. La fracción parlamentaria del PAN lamentó su aprobación y el nulo consenso, además de las consecuencias, pues, afirman, será un duro golpe a los bolsillos de los más de 24.000 trabajadores al servicio del Estado de Veracruz.